Algunos villanos de videojuegos suelen tener sus objetivos justificados, debido a que los héroes, por así decirlo, se manejan con su propia percepción, sin que en muchas ocasiones se profundice acerca de lo que ocurre y del por qué el villano comete sus acciones evidentes. Aunque el consenso es que no hay tipos realmente buenos en la serie Killzone, con ambos lados cometiendo atrocidades en nombre de sus civilizaciones, no se considera que el antagonista Helgas sean la fuerza ciegamente malvada que a veces son. Según ellos, Leisa, con quien el héroe de la serie trabaja contra los Helgas, es peor, y los Helgas tienen razón al atacarlo. Si bien el primer juego se centra en la invasión Helgas de Vecta, un rico planeta similar a la Tierra, el juego también muestra que los Helgas solo se asentaron en Helgan en primer lugar porque fueron exilados de Vecta al duro y árido mundo. Batman Arkham es una serie del superhéroe nocturno basado en muchos otros medios, principalmente los cómics. Todos sabemos que pase lo que pase, Batman está empeñado en golpear y capturar criminales encarcelándolos, solo para que salgan más tarde y causen más muerte y destrucción, viéndose esto en todos los medios. Raz al Ghul hizo Arkham City para matar a todos los elementos criminales de la ciudad de Gotham, diciendo que el mundo estaría mejor sin ellos, y tenía razón, ya que el Joker y Raz estaban en su cara diciendo a la Batman que ya era hora de trazar la línea y comenzar a poner a los criminales en las tumbas, o nunca los detendría, y según los eventos del universo de Batman, no estaban equivocados, por lo que si Batman hubiera detenido desde un principio de forma definitiva a muchos de los principales criminales, probablemente no hubieran ocurrido a tantas desgracias, aunque eso también haría perder la esencia del héroe nocturno. Si bien inicialmente es fácil ver a The Master en Fallout como un villano de dibujos animados, con su apariencia aterradora, su forma intimidante de hablar y su plan para lograr la paz mundial con su legión de mutantes, los fanáticos saben que hay mucho más que eso, por ello se señala que solo desarrolló este plan porque temía que no duráramos mucho en el páramo, dado lo peligroso que es el mundo posapocalíptico de Fallout, es fácil ver porque pensó que los humanos comunes no lo lograrían y decidió que había que hacer algo drástico, incluso él reconoce que fue demasiado lejos para su nueva visión del mundo. Los fanáticos de Fable 3 fueron recibidos por las formas sádicas del rey Logan durante las primeras partes del juego. Después de la muerte de su padre, el héroe de Bower Lake, el protagonista de Fable 2, Logan se convirtió en el gobernante de Albion, siguió los pasos de sus padres a través de su continuo apoyo a la revolución industrial del reino. Cuatro años antes del comienzo de Fable 3, Logan se vio obligado a hacer de Albion un país fuerte, después de que un vidente declarase que el país sería destruido en cinco años por la entidad conocida como Darnes. Esto llevó a Logan a eliminar el sistema educativo y obligar a los trabajadores a laburar más horas. Como era de esperar, los residentes de Albion estaban furiosos porque Logan convirtió su otrora pacífico hogar en un desastre inevitable haciendo lo que hizo para proteger a sus ciudadanos de un desastre. Si bien Logan trató de formar un ejército fuerte, sus acciones no hicieron más que dañar a todos los que lo rodeaban. Al final del juego, Logan puede ser ejecutado por el jugador o dejar su trono. Si se salva, Logan se dirigirá a un lugar desconocido para compensar sus propias acciones. Si bien muchos han cuestionado la narrativa tradicional del bien y el mal de los Jedi y los Sith que existe a lo largo de la franquicia de Star Wars, Caballeros de la Antigua República 2, hace que sus críticas a esta manera fácil de ver las cosas sean más abiertas. Se cree que Creya es un gran ejemplo de esto, aunque se le ve como una villana argumentando que tenía razón al estar desilusionada con el Jedi demasiado justo, y en cambio mejor era centrarse en un enemigo mucho mayor que acechan las sombras. Si bien la dinámica de Jedi Sith los distraía, su lugar entre ambos significaba que ella era la única lista para esta nueva amenaza. Superman normalmente es visto como uno de los buenos, como miembro de la Liga de la Justicia. El Hombre de Acero tiene que dividir su tiempo entre salvar el mundo y trabajar para el Daily Planet, como Clark Kent. El personaje siempre se ve como el prototipo de ser un verdadero héroe. Sin embargo, en Injustice God, Semen Gus, Superman cambia las tornas y se convierte en el malo de un universo paralelo. Tras la muerte accidental de Louis Lane por sus propias manos, Superman mata al Joker y decide acabar con todos los malos de manera violenta y definitiva. Es por ello que se le llama a los miembros de la Liga de la Justicia para acabar con esta versión de Superman. Si bien este Superman parece una persona sin corazón, sus acciones estaban justificadas. Y esto sucede igual que con Batman, ya que durante décadas, los héroes siempre han dejado ir a los villanos cada vez más, lo que siempre resulta en enfrentarlos innumerables veces, con el riesgo de que las personas inocentes resulten heridas. En la mente de Superman, era hora de las consecuencias reales. El infame antagonista Kessler recibió los poderes de la electricidad, lo que llamó la atención de la bestia. Este conductor poseía una gran cantidad de poderes que podían destruir mundos. Kessler y su esposa e hija se intentaron huir de la bestia, pero la tragedia golpeó cuando la familia de Kessler murió. Estar solo fue demasiado para Kessler, quien decidió retroceder en el tiempo para arreglar las cosas. El protagonista Cole Magret se encontraría con un Kessler que viajaba en el tiempo, quien le ofreció un paquete a Magret, resultando ser un explosivo. Afortunadamente Magret sobrevivió a la explosión y obtuvo poderes eléctricos en el proceso. Como era de esperar, Magret tenía la vista, apuesta en ajustar cuentas con Kessler. El antagonista hizo todo lo que pudo para molestar a Cole, incluida la amenaza de muerte de su novia, Trish Daly. Hacia el final del juego, se descubrió que Kessler y Cole tienen mucho más en común que los poderes eléctricos. Kessler es una versión futura de Cole y viajó en el tiempo para asegurarse de que Cole derrotara a la bestia, ya que él no pudo. Kessler le muestra a Cole una foto del día de la boda de él y Trish, antes de que muera durante una batalla. En el caso de Kessler, hizo lo que tenía que hacer para salvar al pueblo de la bestia. Aunque el papel más prominente de Dosh en Red de Redemption 2 significa que muchos jugadores ahora piensan en él de manera positiva de todos modos, es en Red de Redemption que lo convierte en un increíble villano de videojuegos. En el primer juego, Dosh forma una nueva pandilla compuesta por personas que comparten su odio hacia el gobierno cuando John tiene la tarea de acabar con él. Es por ello que se señala que Dosh tenía toda la razón al no gustarle el gobierno, y especialmente al decirle a John que los burócratas siempre inventarán monstruos para justificar sus trabajos. Efectivamente, no pasó mucho tiempo después de que el gobierno se retractara de su parte del trato y traicionase a John, demostrando que Dosh, aparte de que tenía un plan, tenía toda la razón. El líder de culto de Far Cry 5, Joseph Seed, es uno de los personajes más interesantes de la franquicia. Cuando era morrillo, escuchó la voz por primera vez después de un enfrentamiento con su padre. Después de estar separado de sus hermanos, Seed comenzó a interesarse en la religión para determinar de dónde venía la voz. Después de un atraco, la voz advirtió a Seed sobre un apocalipsis que destrozará las cosas para siempre. Como líder del proyecto de culto terrorista religioso en la puerta del Edén, Seed advierte constantemente a las personas sobre este próximo apocalipsis. Como haría cualquier líder de culto, Seed intentaría reclutar aliados con la ayuda de su hermano mayor Jacob. Como el prota, los jugadores escuchan constantemente que Dosh obtiene razón sobre el apocalipsis, de aquellos a quienes matan en la batalla. Si bien puede parecer un poco fuera de lugar, Seed no estaba equivocado. En el final normal del juego, se verá una bomba nuclear explotando, lo que conduce al juego derivado Far Cry New Dawn. En The Witcher 2, Leto disfrutó de la vida siendo miembro de la Escuela de la Vibora. El brujo se unió a la escuela cuando era niño, y se hizo amigo de House y Sarri. Un día Leto casi muere por la cola de un Slicer, pero Geralt acudió en su ayuda. Como muestra de agradecimiento, Leto ayuda a Geralt a encontrar la cacería salvaje. Desafortunadamente, Leto se vio obligado tomar una decisión que le cambiaría la vida. Tras la destrucción de la Escuela de la Vibora, el emperador Emhyr quería que Leto matara una gran cantidad de reyes y se lo adjudicara a Geralt. A cambio, Emhyr restablecería la Escuela de la Vibora. Como Leto amaba tanto la escuela, asumiría la misión. Geralt se enteraría de las acciones de Leto, decidiéndole darle casa. En el juego, los jugadores pueden decidir si Leto se salva o no después de comentarle la verdad a Geralt. Las acciones tortuosas de Leto solo se realizaron debido a su amor por la Escuela de la Vibora, ya que habiendo pasado toda su vida allí, el personaje no quería verlo desaparecer. Hasta el día de hoy, Chrono Trigar todavía se considera uno de los mejores juegos de rol por turnos jamás creados, y una gran parte de eso son los personajes increíblemente bien escritos del juego, que incluyen al protagonista menor Magus. Un ser inmensamente poderoso que acumula un ejército de demonios. Es fácil asumir que Magus es un simple villano. Sin embargo, como se señala, toda su trama tenía el objetivo de vengarse de Lavos, el último villano del juego que acabó con el mundo, y que también destruyó la familia de Magus, aunque es poco probable que hubiera tenido suficiente poder para eliminar a Lavos solo. Es fácil ver por qué Magus estaba enojado con los protagonistas por robarle su oportunidad. El Dr. Willy no ha causado más que problemas a Mega Man durante décadas. Anteriormente amigo del creador de Mega Man, el Dr. Light. El Dr. Willy se puso celoso de los logros de Light. Esto llevó a Willy a programar robots para cumplir sus malas órdenes. Sin embargo, el experto en robots tiene un punto débil. En Mega Man 9, Willy reprograma un montón de robots desactivados, pero hay una buena razón. Willy cree que estos robots aún pueden ser útiles después de que hayan alcanzado su supuesta fecha de vencimiento. Esta es una forma de pensar diferente a la del Dr. Light, que se las arregla para lanzar varios robots por año. Esta revelación pone al Dr. Light y a Mega Man en una mala posición preguntándose uno de por qué esos dos no decidieron darles a esos robots otra oportunidad de hacer algo ingenioso, ya que con la guía adecuada podría haber un ejército de soldados programados para hacer el bien en su mundo. Si bien el Dr. Willy tiene una forma evaluada de empezar, el personaje realmente cree que los robots son el futuro y pueden cumplir algún tipo de propósito. En Half-Life 2, la humanidad está bajo el domino opresivo de la organización interdimensional llamada Combine, y la persona directamente responsable de eso es el Dr. Wallace Brin, a quien Combine nombró administrador de la Tierra, convirtiéndolo este en el villano del juego. Aunque la vida bajo el gobierno de Combine no es ideal, es mejor que la alternativa, ya que Combine pudo ganar la guerra con la Tierra en solo 7 horas, y tenía el poder de aniquilar por completo la raza humana. El Dr. Brin fue quien negoció un acuerdo de paz con Combine, salvando con ello la humanidad. A primera vista, el villano de Far Cry 4, Pagan Min, parece un tirano excéntrico y desquiciado, y lamentadas sendas doradas son los héroes. Sin embargo, durante una escena al principio del juego, Min sugiere que los rebeldes de la senda son los malos. Jugar el juego muestra que Min no estaba equivocado, y es que son incluso peores que él. Min también se mantiene bastante amigable con el jugador si decide ayudar a la senda dorada. Incluso les entrega el país y se salva al final del juego. Hace mucho tiempo, Sulton Cole de Diablo 3, ayudó a fundar una orden, los Zora Dream, que defendía la justicia y la luz. Desafortunadamente, el poderoso mago se volvió malo, mientras creaba la Piedra de Alma Negra, que esperaba aprisionar a las almas de los demonios y ángeles más poderosos. Eventualmente, los otros Zora Dream se unieron y derrotaron a Sulton para detener su oscura experimentación. A lo largo del juego, Sulton se presenta como balbado, egoísta y corrupto, pero también está tratando de hacer lo que cree que es mejor para la humanidad. Sulton afirma que solo él es capaz de devolver a los humanos a su estado de semidioses de épocas pasadas, y puede que tenga razón. Ciertamente, ningún otro ser en el universo de Diablo parece comprender la naturaleza completa de su investigación sobre el asunto. Cuando más tarde te ves obligado a colaborar con Sulton, él advierte que tus otros aliados, como la bruja Adria, están tramando una traición. Si bien Sulton muestra sus verdaderos colores, cuando se vuelve contra ti, tenía toda la razón sobre Adria. Más tarde ofrece una traición propia cuando se revela que en realidad es una sirviente del mismo Diablo. Hanson Jack, en la saga Borderlands, tuvo una educación horrible. Después de años de abuso por parte de su abuela, Jack contrató gente para matarla. Esto conduciría a una espiral descendente, pero las cosas mejoraron después de que Jack se casó y vio nacer a su hija Angel. Desafortunadamente, esta alegría se convirtió en tristeza cuando Angel mató accidentalmente a su madre a través de su habilidad sirena. Jack se convirtió en el director ejecutivo de Hyperion a través de un asesinato, lo que provocó aún más su locura cuando mató a sus propios empleados por diversión. Sin embargo, una cosa que Jack no podía soportar eran los busca cámaras. En su mente no eran más que ladrones y se negó a tenerlos en su región. El objetivo principal de Jack era apoderarse del destructor que quería usar para controlar completamente a Pandora. Como autoproclamado dictador de Pandora, Jack quería proteger la tierra de ladrones de todo tipo. No hay nada de malo en querer proteger cualquier propiedad que posea. Desafortunadamente, Jack técnicamente no gobernó ni fue dueño de Pandora de ninguna forma. En Dead Island, Rider Waifung es supuestamente como el antagonista. A medida que los sobrevivientes se acercan cada vez más, Rider comienza a dificultarles la vida, instándolos a abandonar a los prisioneros que los estaban ayudando y luego robándoles la vacuna. Los héroes se enfrentan a Rider en el techo, desatando a su esposa zombificada sobre él. Después de matarla, se transforma en un monstruo, pero los héroes una vez que le metieron un patín escapan. Todo ello conllevó que Rider White estuvo siendo manipulado todo el tiempo por un terrorista llamado Sharon, quien había enfrentado a ambos bandos, fingiéndose a Rider a través de la red de comunicaciones, mientras le indicaba a Rider que eliminara a los zombies con la promesa de una vacuna para su mujer. Después de encerrar a Sharon, Rider descubre que los supervivientes ya se han vuelto en su contra, liberando a su esposa no muerta, mientras administra lo que cree que es la vacuna. Descubre demasiado tarde que era una forma acelerada del virus zombie, transformándose en un ser monstruoso dispuesto a despellejar a cualquiera que se le ponga el brinco. Definitivamente en The Oxys Human Revolution, elegimos a Hugh Darrow. Todo el juego es genial, ya que el tema de la entrega se enfoca en la evolución humana, como ha demostrado el pasado, los humanos no nos quedamos en un lugar para siempre, sino que evolucionamos para mejorarnos a nosotros mismos. Suena bien, pero Hugh Darrow le da vuelta la idea, básicamente diciendo que las personas siempre corrompen la tecnología y le usan entre sí. En el caso del juego, usan el aumento para mejorar a las personas. Darrow sintió que la gente en general estaba a punto de perder su humanidad y su centro moral. En The Last of Us, las luciérnagas eran vistas como un grupo problemático, pero contaban con un verdadero propósito. Dirigida por Marlene, la facción quería hacer una cura para la gran infección que se extendía por todo el país. Desafortunadamente, el grupo tuvo que lidiar con los militares, interviniendo en sus planes. Cuando Joel llevó a Ellie al hospital, los miembros de las luciérnagas descubrieron una posible cura para el virus, pero lamentablemente significaba diseccionar el cerebro de Ellie, y Joel no quería eso, así que el prota mató a Jerry Anderson, que era el único cirujano de las luciérnagas que sabía cómo realizar la cura. Esto llevó a la facción a cazar a Joel, pero sus planes no tuvieron éxito. Marlene trató de hablar con Joel, pero también encontró su muerte en el proceso. Si bien las luciérnagas salieron como un grupo desquiciado, tenían las mejores intenciones para tratar de salvar a la humanidad. Sin embargo, debido a Joel, fracasaron en su intento de hacer el mundo un lugar mejor. Esto está muy debatido, ya que muchos consideran que el mundo ya no tenía salvación, ya que la mayor parte de la población ya estaba corrompida, y una cura ya no los haría cambiar. El rey Diddy, a quien yo llamaré el pingüino para no repetir tanto su nombrecito, ha sido este un problema para Kirby, desde Kirby's Dream Land de 1992. Sin embargo, el autoproclamado rey de Dream Land está más preocupado por comer que por gobernar cualquier tierra, con su poderoso martillo a su lado. El pingüino impone el miedo a todo aquel que se cruza en su camino. En Kirby's Adventure de 1993, el pingüino roba al Star Road, pero tenía buenas intenciones. El villano Nightmare corrompió la fuente de los sueños, y el pingüino decidió separar a Star Road para detener a Nightmare. Al hacer esto, el pingüino evitó que la gente de Dream Land durmiera, lo que significaba que Nightmare no podía desatar sus malvados planes. Desafortunadamente, Kirby, quien creía que el pingüino robó la vara con fines malvados, la volvió a armar, lo que obligó a Nightmare a llevar sus malas secciones al espacio. El pingüino hizo lo que hizo para proteger a los ciudadanos de Dream Land. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos villanos? ¿Cuáles fueron los más justificados? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.